Intenta Michoacán controlar la caza indiscriminada de animales con la creación de ranchos certificados en unidades de manejo ambiental, afirmó Alejandro Torres Zúñiga, presidente de las UMAS de la Sierra Costa de Michoacán. Vamos a invitar a todos los clubes de cacería del estado y otros estados de la república, cazadores internacionales, ¿por qué no? Nuestro propósito es encontrar mejores mercados para nuestros productos, que es la práctica de la cacería cinegética. Serían los cazadores extranjeros los que estamos esperanzados a que visiten nuestras UMAS. Explicó que en la zona costera de Michoacán se cuenta con 125 UMAS, donde hay venados, cola blanca, jabalíes y animales pequeños para su casa. Tenemos otras dos asociaciones, que es en Lázaro Carnas y en Tumbiscatío. En Tumbiscatío tenemos 54 UMAS registradas, de esas 54, 30 nada más son las que solicitan aprovechamiento para las especies de venado, jabalí y especies menores. Estamos hablando de más de 100 UMAS registradas en la región Sierra Costa de Michoacán. Con estos ranchos especializados y certificados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, la cacería de cientos de animales se ha vuelto legal y así es como la UMA se suma en sus ranchos de cacería. Con información de Andrea Fernández, Informa Cuasar TV.